¡Hola, cochubilatillos! ¿Qué tal estáis? Bueno, bienvenidos un día más a mi canal Mi nombre es Tamara Y bueno, pues este es mi canal de YouTube Normalmente suelo hacer vlogs diarios de lunes a viernes a las 6 y media Así que si os apuntáis, suscribiros Bueno, muchísimas días, hoy os traigo un haul Que la verdad es que hacía muchísimo tiempo que no os traía un haul por mi canal Pero sí que es verdad que después de tener a Mía Pues me sentí un poco mal, me sentía triste Me sentía como... no a gusto No me sentía a gusto con lo que veía en el espejo Y entonces me dejé de maquillar Estaba un poco dejada, no me apetecía vestirme No sé, como que estaba con otra actitud Pero bueno, ahora la verdad es que tengo una actitud súper buena Estoy empezando a adelgazar, estoy empezando a verme mejor Me empieza a gustar más lo que veo en el espejo Entonces me apetece más maquillarme, vestir bien Y bueno, no sé si hay alguna por aquí que se pueda sentir un poquito identificada Así que la verdad es que el mes pasado En estos dos últimos meses, febrero y marzo Pues me he comprado algo de ropa Me he comprado algo de maquillaje Y creo que también me ha venido bien Que no me compraba ropa, ni que me veía tan bien Así que si os interesa, os voy a enseñar en este vídeo Cosas de ropa, complementos y maquillaje Así que, ¡allá vamos! Y bueno, os voy a enseñar unas cosillas que me han mandado desde la web de Dresslink Ellos me han dado una especie de presupuesto que yo lo podía gastar en su web Los artículos que más me interesasen o que quisiese Y ellos me lo enviaban a cambio de que lo enseñase en un vídeo Todos los links de todas las cosas que voy a enseñar en este vídeo Voy a ponerlo en la cajita de información Incluso las cosas que he comprado yo también las voy a poner para que Bueno, si las encuentro para que le echéis un vistazo si os interesa De esta web la verdad es que lo que es la ropa no me gustó mucho O sea, no es de mi estilo personalmente Pero sí que me cogí dos chaquetas ahora para la primavera Una mochila, un bolso y también me cogí dos zapatos Dos pares de zapatos Debo decir que el pedido me tardó en llegar como dos semanas Pero suele tardar entre dos semanas y un mes en llegarte las cosas Y uno de los paquetes, porque me vinieron en dos paquetes Uno de ellos olía realmente mal, ¿vale? O sea, fatal Y una de las cosas es esta de aquí Que como veis es como una bomber También me vino súper, súper arrugada Es esta bomber de aquí, ¿vale? Es larguita, o sea, te llega como por debajo del culete Es en color así verde militar Y bueno, te viene con capucha El forro que te viene dentro de la chaqueta es gris Y a mí personalmente me gusta mucho Pues esta queda muy chula Y la calidad pues podría ser perfectamente como la que te encuentras en Zara En Stradivarius o en alguna tienda de estas de Inditex La siguiente chaqueta que me cogí en esta web Es así una chaquetita así con flecos Que ahora se lleva un montón Y bueno, sí que es verdad que en la web parecía como si que fuese tipo piel Obviamente sabía que iba a ser piel sintética Pero lo prefiero, la verdad Pero no, cuando llegué, no sé si se puede apreciar en cámara No es piel, o sea, es como una tela súper extraña Pero es tela Creo que es una chaqueta que me favorece Me gusta ahora para la primavera Para estos días que no hace ni mucho frío ni mucho calor Entonces te quieres poner una rabiquita o algo por si refresca Pues me parece genial Y la verdad es que me ha gustado, me ha gustado Lo siguiente que os voy a enseñar es este bolso de aquí Que a mí me ha flipado, me ha encantado Creo que con un look así básico del día a día Te pones un bolso así y queda súper chulo Me parece genial Y encima pues no sale del negro, blanco, gris, marrón Que es lo que suelo llevar yo el 90% de mis días La verdad es que me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Luego te viene un bolsillito por aquí atrás Luego te viene la correa para enganchártelo y poder llevarlo a gusto La verdad es que todavía no he usado este bolso Y luego por dentro, vale, te vienen varios compartimentos Pues para dejar las llaves, la cartera, el móvil Lo siguiente que os voy a enseñar es esta mochila de aquí Que me ha decepcionado un poco, la verdad es que no me gusta Ni la calidad Aparte de que va abierto y no sé Estos días que ha estado lloviendo y hacía un poco de mal tiempo Pues me lo puse en una ocasión justamente Llovía Y como la llevan, que de manera me pilló en la calle Y prácticamente llegué con todo lo de dentro mojado a casa Luego en esta web también me cogí pues dos pares de botas La verdad es que no sé para qué me he cogido botas Porque ya prácticamente viene el buen tiempo Pero bueno, para el año que viene seguramente las pueda aprovechar Estas me las he puesto en una ocasión Son bastante cómodas Tienen un poquitito de plataforma y un poquito de tacón Pero al principio esto es demasiado rígido Entonces no me lo quise poner demasiado tiempo tampoco Porque tenía la sensación de que me iba a hacer rozadura Así que bueno, sí que son cómodas Pero eso, que tampoco solo las he usado en una ocasión Y me cogí las mismas pero en color marrón Y estas marrón, me encantan O sea, las marrones me flipan el color Me encanta con la plataformita un poquito en negro Y el tacóncito en negro, me encanta Por último, por último de esta página Me cogí este set de brochas Que te vienen un montonazo, un montonazo de brochas La verdad es que yo no entiendo mucho de maquillaje Yo tengo las típicas brochas para echarte maquillaje Echarte colorete y las sombras de ojo Y se acabó Pero bueno, quise cogerme para ver como eran Y la verdad es que sí que son suavecitas Vale Me gustan pero sueltan pelo Y eso no me hace gracia, ¿sabes? Porque por ejemplo Esta que tengo que es de Vettel Que es la que utilizo para extenderme los polvos matificantes Y son súper suavecitas Y la verdad es que no sé si me costó como dos euros cincuenta O sea que tampoco es que son súper caras Para echarte las sombras, para echarte el corrector Para echarte la base de maquillaje Para echarte los polvos O sea que tienen un monton, un monton Lo próximo que os voy a enseñar son los accesorios Que me han mandado desde la web de Chulucanas Y que me han gustado muchísimo Son de muy buena calidad Son joyería, bisutería pero de calidad No son de estas que se te ponen fea enseguida Y no sé, me ha gustado un montón Son estos pendientes de aquí Que son de estrellitas Y son preciosos en plata Pero también tienen en color oro Y a mí me chiflan Me flipan O sea, me encantan Me los vais a ver puestos Y es que me encantan, de verdad Me han encantado Y también me enviaron esta cadena Con la inicial de la M Que para mí tanto significa en color oro Me ha gustado muchísimo Es súper fina Es preciosa Aparte de que está bañada en oro Y no sé, con la inicial de la M Que para mí tanto significa Que es la inicial de mis dos hijas Tanto de Martina como de mía Aparte de que también es la inicial de mamá Que para mí es una palabra que significa muchísimo Y que no sé, que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo Es preciosísima Y bueno, me han dejado un código de descuento Que es Clarice 20 Por si os interesa comprar algo en su web Si tenéis que hacer un regalito Si queréis daros un capricho Pues me han dejado un código de acuento Que es Clarice 20 Así que os dejo el link en la cajita de información Por si os apetece echarle un vistazo a su web Pero a mí me encanta La verdad es que tienen cosas preciosas Y ahora vamos por maquillaje Que este mes creo que me he comprado un montón de cosas de maquillaje Y tengo muchas cosas de maquillaje que enseñaros Voy a empezar por una base de maquillaje de L'Oreal Esta que veis aquí Que es la infalible Total Cover Y que se supone Que bueno, que tapa Cubre muchísimo Que tapa hasta los tatuajes O eso es lo que ponen en sus campañas publicitarias Tengo aquí un tatuaje Pero bueno, para que veáis Que... No tapa O sea, no cubre No cubre como para tapar un tatuaje Se supone que tienes que echar corrector Pero pienso que mucho corrector Tienes que echar como para que te tape Y bueno, a mí personalmente Esta base de maquillaje No me ha llevado a gustar No me convence No... No... No me gusta Sin embargo Esta de L'Oreal La Accord Me gusta muchísimo Esta también es la beige dorada Que es la que suelo usar yo Y me gusta muchísimo Es para piel normal La mía es mixta tirando la grasa Pero es que deja un... Un color tan bonito Lo deja como si tuvieses la cara hidratada Con un poquito de luminosidad Me encanta, de verdad O sea, me encanta Pero es como yo os digo Que tengo la piel mixta tirando a grasa Entonces tengo que utilizar Unos polvos matificantes También tengo el corrector De L'Oreal Que también es de la misma marca Creo que es como demasiado oscuro Para mi tono de piel Y no me llega a gustar No me llega a convencer ¿Vale? Pone que es un corrector iluminador Antifatiga Se ajusta al color Y textura de la piel A mí personalmente No me gusta Normalmente no lo suelo utilizar Porque siento que es demasiado artificial Y que no queda bien con mi cara Y por último Me he comprado Esta... Esta máscara de pestañas Que es la Volumen Million Lash Y me gusta Infinito O sea, me encanta Me encanta Lo que es El cepillito Que es de silicona Así curvado Es la que Estoy... Es la que llevo puesta Y mirad que pestañas Tan bonitas Deja Es que Es una pasada Lo bien que dejan las pestañas Y me flipa Me flipa Ahora voy a pasar a Meca Revolution Que es una marca Bastante baratita Low cost Me he cogido Estos polvos Iluminador Que son en color así Plateados Rosados Y quedan muy bonitos Los llevo puestos hoy Y creo que Son muy favorecedores Ahora sobre todo Para cuando venga la primaverita Y el verano Quedan muy chulos Mira los voy a hacer aquí No sé si se aprecia bien en cámara Pero son muy muy chulos Luego de la misma marca Me cogí esta paleta Que es normalmente La gama de colores Que suelo llevar Siempre puesta en los ojos Marrones Rojizos Terracotas Y bueno Son un poco polvorientas Y tampoco es que pigmenten demasiado Pero claro Es que me costó Como cosa de 4,95 euros O cosa así Y entonces por ese precio Que vamos a pedir Un swag De las que más me gustan Que son Esta de aquí Esta verdecita de aquí Y esta Marrón rojiza de aquí Y mirad Son Súper Bonitas Esta Que es así Marrón Tirando hacia dorado Me flipa La Que es marrón militar Es que Me encanta Y esta Rojiza Es preciosa Bueno ahora voy a pasar Con la marca Catrice Que a mi personalmente Me gusta muchísimo Creo que calidad Precio Es flipante Los Los polvos matificantes Que utilizo Son estos De Catrice Me encantan Valen como 6 euros 6 euros 50 Súper baratitos Y bueno Te viene con un espejito Y bueno Los polvos matificantes Otra de las cosas Que me encanta Y es que No sustituiría Por nada En el mundo Es este corrector Es el Liquid Camuflaje De Catrice Este es el tono Porcelain 010 porcelain El 010 porcelain Y bueno Me flipa Porque aparte De corregirte Muy bien Yo soy bastante Blanquita de piel Solo Se me suele notar Muchísimo Lo que son las venitas Y este Me lo corrige Súper bien Y aparte Me da una luminosidad Increíble Y me encanta Me encanta Es muy chulo Por último Que os voy a enseñar De la marca Catrice Son estas sombras Que es así Como en un formato Bolly Son un poco raras Vale Esta Que es en color Blanca Plateada Como se llame Mirad Es el que llevo Siempre en la zona De lagrimal Para darme un poquito De luminosidad Tengo El color Capuchino Que es el 050 Y es así Y es también Súper bonita Y por último Pero es mi favorita Y la que más me gusta Y es así En un color Rojizo Amarronado Preciosa Esta sombra Lo que suelo hacer Es difuminarme Un poco Con un pincel Porque si no Se te queda Súper Súper Pigmentada Y muy muy fuerte Ahora os voy a enseñar Por último Ya Y ya Acabo con el vídeo Cuatro cositas De NYX En realidad Me compré de seis Pero dos De ellas Me desaparecieron No sé dónde están Las perdí Por el camino Voy a empezar Por el colorete Que es el HDB04 Glow Y bueno Mirad Mirad que bonito Mirad Mirad que bonito Me diréis que no es bonito Es precioso Os pondré por aquí Cómo se llama Cada labial Este es el 02 Es en un tono Liláceo Hacia amarronado A mí personalmente Estos Labiales me encantan Se suelen quedar mate Se suelen No Se quedan mate Y me suelen aguantar Bastante bien Eso sí Si ya tengo una cena Una comida O algo de por medio Se alarga Tomamos postre En un café y tal Así que es verdad Que al final Te acaba de quedando De 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 Pintalabios poco Luego cogí Este que es el Exotic El 12 Y es muy bonito Pero a mí personalmente Creo que no me favorece mucho No sé Pero creo que estos tonos Así en color Teja No me favorece mucho Este que es En color marrón Que es el 01 Que me encantó Y este es precioso También Que es este de aquí Y bueno Muchas felicitas Pues este ha sido el haul Espero que os haya gustado Yo lo he hecho con todo el cariño Del mundo Así que nada Os mando un beso Muy muy grande Darle a like Si queréis otro haul De cuando vaya Acumulando cosas Os mando un beso gigante Y nos vemos en el próximo video Hasta luego